¡Hemos seguido el ejemplo de todos estos personajes! Y hoy a 42 años, un aniversario luctuoso de nuestro general, maestro y comandante, Lucio Cabañas Barrientos. Pero también se nos ha ido un ícono que unificó y que demostró y que es el ejemplo para todos los otros países. ¡Tenemos al pueblo de Cuba brindándole honor y lealtad a nuestro comandante Fidel Castro, Lucio Cabañas! ¡Sus luchas están vigentes y hoy nos sumamos a este esfuerzo, a este esfuerzo que hoy le estamos apostando a la unidad! ¡En este esfuerzo, hoy se conmemoran otros dos aniversarios! ¡Es el reflento de la defensa popular que está cumpliendo 23 años! ¡Y la defensa popular que no! ¡Es así como hoy, honor y gloria eterna a nuestro comandante, nuestro cabrón es caliente! ¡Honor y gloria, honor y gloria eterna a Fidel Castro, a Senado Vázquez, pero un día como hoy, 2 de diciembre! ¡Gracias! Y la certeza vez que nos desea nuestro comandante es al pueblo y estar con el pueblo! ¡Viva! ¡Viva! No se peguen tanto de la otra vez ¡Venganza las chiqueras! ¡Venganza las chiqueras! La lucha sigue y sigue Si usted viviera Que nosotros se endurezca Porque lo único que hacemos Es que se respete nuestra Carta Magna Y donde están estipulados Nuestros derechos Como en el caso de salud Educación Vivienda Trabaje Asociarnos Para las mismas demandas Que hoy tenemos las organizaciones sociales Por eso es necesario De seguir organizándonos Desde las colonias Los padres Las comunidades Desde los ejidos Tenemos que exigir Les hermos Los padres Los padres Los padres Y los lucharon El serbió El serbió El serbió El serbió El serbió el pueblo, para que nos hicimos a la tierra que nos venimos en el marzo, viva nuestra tierra. Desde esta tierra de Atalaj, le enviamos un fraternal abrazo y saludo al pueblo cubano que hace unos días despidieron al líder Fidel Castro. Y el día de hoy, estamos marchando en el 92 aniversario de la caída en combate del profesor Lucio Carañas Barrientos. Al pueblo que nos ve y nos escucha, no pedimos de su comprensión, pedimos que se suman a la lucha, que no tengan miedo, porque el miedo hace que la gente, el gobierno lo mantenga en la ignorancia. Y la ignorancia es algo muy grave que tiene el pueblo, porque no tiene el pueblo que exigir. El pueblo siempre va a estar aguchado. Le exigimos que levanten la voz, que exigimos, le pedimos al pueblo que levanten la voz, para que juntos le exigamos, le exigamos al gobierno federal que voltea a Atalaj. Justicia, acá nos recortemos y campañeras caídas. Lucio Carañas Barrientos y el Partido de los Pobres tienen que ser recordados cada 2 de diciembre. Por eso decimos, adelante, adelante, que la lucha es constante. Adelante, adelante, que la lucha es constante.